Lo que nadie se veía venir. Mushoku Tense es hoy por hoy de las series más odiadas de la temporada. La que en algún momento fue considerada como el mejor isekai, en estos momentos está siendo masacrada sin piedad por los fans. ¿Pero por qué? Bien, la realidad es que son varios factores. En primera, la animación. La mayoría concuerda que la animación en Mushoku está decayendo más y más. Y de hecho, estas críticas comenzaron desde que salió la temporada 2 en 2023. De ahí viene la queja principal. Y es que dicen, la trama va tanto lenta como apresurada. Sí, me quedé igual. Ok, el arco de la universidad es lo que despertó las críticas, donde según no pasaba nada. Y lo crean o no, eso cambió mágicamente en el mes de abril con la llegada del segundo core, donde ahora según, la trama está omitiendo muchísimas partes en pro de alcanzar el arco del laberinto, que por cierto acaba de empezar hace unos días. De mi parte no tengo queja alguna. La verdad, no he leído las novelas ni el manga, únicamente el anime. Y lo que he visto hasta el momento me ha gustado. Voy a asumir que estos cambios en la narrativa del anime se deben al nuevo director y miembros del staff que se unieron en la nueva temporada. Déjense venir de uno en uno y díganme qué opinan.